Y por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto la aurora para dar a luz, a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, y para guiar nuestros pies por caminos de paz. Lucas 1, 78 y 79 Amado Padre Eterno, gracias por seguir alimentándonos de tu palabra, para que se arraiguen nuestros corazones, gracias por ser nuestro Dios, que no cambia, que nos transforma, gracias porque en ti tenemos esperanza, y esperamos algo que todavía no vemos, pero lo esperamos con paciencia, porque tú eres fiel, no te ausentas, y aún cuando nuestra mente finita te pregunta, ¿hasta cuándo? ¿cuánto más va a durar esta prueba? Tu Padre nos muestras tu infinito amor, tu cuidado, en ti tenemos misericordia y gracia, gracias porque en ti encontramos confianza, nuestro corazón se alegrará en tu salvación, nos invitas a esperar por ti, a guardarnos en ti, porque tú nunca nos abandonarás, tú estás a nuestro lado siempre, aún en esas tribulaciones que enfrentamos, nos defenderás con poder, y tu brazo señoreará, nos invitas a conocer más de ti, porque esperanza somos salvadas, y esta esperanza no nos defraudará, porque tú Dios has derramado tu amor en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos has dado, gracias porque nos confirmas, que en este mundo tendremos aflicciones, pero estas aflicciones son pasajeras, nos enseñas a descansar en ti, a caminar en fe, porque esta esperanza un día se cumplirá, ayúdanos Padre, para que en nuestro corazón encontremos esta disposición, de aguardar bajo tu amparo, de venir a ti para ser fortalecidas, para ser sustentadas, porque tú Padre, eres todo lo que necesitamos, Príncipe de Paz, trae paz a nuestro corazón, ayúdanos a descansar en ti, de los afanes de este mundo, a disponer nuestro corazón, al dedicar más tiempo, aprendiendo más de ti, al dedicarnos a tu palabra, Padre eterno, te entregamos también las necesidades de cada una de mis hermanas y sus familias, aquí en el grupo, si hay alguien que conoce nuestro corazón, eres tú, tú todo lo sabes, tú todo lo ves, obra en cada necesidad, que cada una tenga, conforme sea tu bendita voluntad, que puedan verte, coronarlas de tu favor, gloríficate en cada una de estas necesidades, en el nombre sea de Cristo Jesús, Amén. Amén.